Amigos, hoy aprenderemos a preparar un macerado de pisco con kion. Extraordinario macerado que además es un remedio infalible para resfriados y se puede disfrutar solo o en muchas variedades de cocteles. Necesitamos aproximadamente 300 gramos de kion pelado y picado para una botella de 2 litros. Rellenamos con pisco quebranta hasta 3 cuartos de botella y dejamos reposar 10 días. Cada 3 o 4 días agitamos la botella para ayudar a un mejor resultado. Ya cuando el pisco cambia de color y los aromas y sabores del kion están en el destilado, estará listo para disfrutarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!